Es una candidatura, y es muy importante recordar esto, en la Cataluña actual, del sí frente a la cultura del no a todo que ha impulsado la izquierda en Cataluña con la complicidad de Junts, aunque ahora intenten disimular. La nuestra es una candidatura que dice sí a la convivencia entre el turismo y la industria, frente a la turismofobia y la industrofobia, si es que esa palabra existe. Pero la conducta evidentemente existe, es esa ideología totalmente perversa que dice que no a todo y que pretende criminalizar el turismo, que representa prácticamente el 20% del PIB catalán, y que pretende criminalizar la industria, que es el santo y seña de lo que fue la Cataluña líder en la economía española e incluso de toda Europa. Una Cataluña donde convivan química y turismo es una Cataluña próspera. Yo vengo de Tarragona, donde durante 40 años en la Costa Dorada han convivido el polígono industrial químico más importante del sur de Europa con uno de los emplazamientos turísticos más privilegiados también del sur de Europa. Y lo han hecho en armonía, lo han hecho en crecimiento, y solo en estos últimos años de fanatismo ideológico se ha puesto en tela de juicio una historia que hasta entonces había sido de éxito. La nuestra es la candidatura del sí a la seguridad ciudadana y del respeto a la propiedad privada frente a aquellos que defienden que se puede violentar el piso de alguien, que se puede atracar libremente y que eso no tiene ningún tipo de importancia. Somos también la candidatura del sí a la calidad educativa y a la cultura del esfuerzo frente a aquellos que consideran que el sistema educativo es su laboratorio ideológico para intentar manipular los anhelos y deseos de los alumnos. Somos la candidatura, por supuesto que sí, del crecimiento económico, de la economía productiva, frente a aquellos que consideran que hay que, en fin, masacrar a impuestos y convertir en un infierno fiscal a Cataluña. Somos, por supuesto también, la candidatura del sí al mundo rural, a los agricultores, a los ganaderos, frente a aquellos que los machacan a burocracia, a tasas, a impuestos absolutamente incomprensibles que están poniendo en tela de juicio su actividad de cara al futuro. Somos el partido del sí a una energía al alcance de todos y con precios razonables. Algunos que dicen que lideran una transformación verde, luego olvidan que Cataluña es la comunidad española donde menos proyectos de energías renovables se están ejecutando, también por esa cultura del no a todo. Nosotros, de hecho, solo decimos no a los proyectos que dividen, a los proyectos que destruyen la convivencia entre las personas, por eso decimos no al proceso o decimos no a la amnistía, que es tan divisiva que incluso en todas las encuestas, reiteradamente, la mitad del electorado socialista en Cataluña la rechaza de manera contundente. También nos dirigimos a ellos desde el sí a Cataluña y el sí a la convivencia. ¡Gracias!